El 18 de abril de 1819 nace en Bayamo Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, iniciador de la epopeya independentista cubana en la de Mahagua, el 10 de octubre de 1868, con su determinación de independencia o muerte y la proclamación de la libertad a sus esclavos. Fue mayor general del ejército libertador y el primer presidente de la República de Cuba en armas. El Día del Tanquista es una fecha que rememora cuando Fidel aniquiló el buque Houston. Uno de los utilizados por los mercenarios para la invasión y en honor a los participantes en la victoria de Playa Girón. Miguel Maceo Grajales, cuarto hermano de Antonio Maceo, por su valentía y arrojo en la guerra se ganó el mérito de ser reconocido por los demás como uno de los más valientes de la familia. Su nombre, temido por los españoles, estuvo incluido en la lista de miembros de esta estirpe condenados a muerte en 1869 por el conte de Balmaceda. El 18 de abril de 1874, durante el asalto a Cascorro, cayó mortalmente herido el gran soldado oriental. El 18 de abril de 1914, fallece en Santiago de Cuba el escritor y periodista Mariano Corona Ferrer. Se hizo tipógrafo y como tal, se desempeñó en los talleres de El Triunfo. Tras el inicio de la guerra del 95, se incorpora a la lucha armada y en la manigua es designado por Antonio Maceo, director del periódico El Cubano Libre. Ostentó el grado de comandante del Ejército Libertador. Nació en esta ciudad el 15 de octubre de 1870. Rodolfo Hernández Giró fue un escultor y pintor santiaguero. Aunque su especialidad fue la escultura, se destacó más en la pintura. Emigra con su familia Haití por los embates de la Guerra de Independencia en el Oriente Cubano. Allí estudió música y artes plásticas. De regreso a Santiago de Cuba, en 1907, ingresa en la Academia de Bellas Artes de la ciudad. Cuando se funda la Escuela Normal para Maestros en esta urbe, comenzó en ella su labor como educador. Fallece el 27 de agosto de 1970. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!